Música Juan Carlos, en este momento la CFE y el Ayuntamiento de Cuautla ya firmaron un nuevo convenio Un nuevo convenio que ahora sí ya establece incrementos anuales de acuerdo al índice inflacionario Para el cobro del metro cúbico de agua Sin embargo, Azurco no está de acuerdo en que el Ayuntamiento firme un acuerdo con Azurco Para que de lo que le da directo la Comisión Federal al Ayuntamiento le den una parte a Azurco ¿Quiere decir que habrá un nuevo documento en donde la CFE entregará directamente en caso de que aprueben esta situación el dinero a Azurco? Bueno, está en proyecto de firma un convenio El convenio sería, es un nuevo convenio que redistribuye todo lo que se había firmado originalmente Porque ha habido nuevos elementos legales, por ejemplo, que determinan que Los beneficiarios de las aguas residuales de la planta de tratamiento son los agricultores de Azurco Eso es claro Antes Coautla trataba sus aguas y las descargaba al río El agua del río es la que se utiliza para regar gran parte de las hectáreas que están consideradas en Azurco Entonces la Comisión Nacional del Agua ha manifestado el derecho que tienen los usuarios a usar esas aguas residuales tratadas Por eso de ahí viene la gestión y la negociación para decir, ok, pues vamos a distribuir los ingresos Parte para el municipio, parte para los agricultores Eso se llevó a firma, pero en tanto no se determine si Azurco está por el sí o está por el no, no se ha podido firmar Porque en el boletín decían ustedes que ya Cuando Azurco determine, bueno, creo que fue una interpretación equivocada Exactamente, ahí leanlo y ahí está Pero en cuanto se vaya a las asambleas en Azurco y se determine el sí o el no, ya se podrá firmar este documento Si no, si la determinación es no, pues tendremos que buscar las otras alternativas Y entonces los recursos se pagarán a quien decida sí hacer ese tipo de gestión Muy bien, ingeniero Gracias por ver el video